¡Suscríbete! Te estoy mirando. No, no me mirás. Vos no me mirás a mí. Ah, estás re loco. Dale. Vos no me miraste en todo el día. Qué re loco, Nena. No te estoy mirando. No, no me estás mirando. Vos no me estás mirando. No, no me estás mirando. Vos no me mirás a mí, yo te miro a vos. Tranquilo. Bueno. Y los tomates son muy hijo de puta, en serio. Y el tomatito de cherry una vez, ¿sabes lo que me pasó? Así aceitoso y todo. Y pegó una vieja en el ojo. En serio. La vieja miraba. Ah, increíble. Se prepara el plácido Silvina Chill Out. Creado por Silvina, que un sábado se plantó y dijo. ¿Por qué no te llevas a la nena a ver cómo ataje el papá? Sí, ahora me estoy escuchando. Sí, acá justo lo tenía anotado todo Kaplan y Friedman. Che, la puta que te parió con eso, ¿eh? Sí, boludo. ¿Qué haces? Tranqui. Las carreras en la tierra te dan la posibilidad de hacer algo por tu futuro y por el de todos. Fundación YPF. Informate más en www.fundacionypf.org ¿Te acordás que vos me decías come bien, come bien? Mirá. Mirá que bien que estoy comiendo. Y bueno, la verdad que estamos bárbaros, ¿eh? No nos extrañamos nada. Nada de nada. Che, me de la mierda. ¿A dónde te vas a ir, boludo? ¿A dónde te vas a ir? Te vas a quedar acá y vamos a comprar una mesa de pool y vas a jugar al pool conmigo. ¿Quién te crees que sos? ¿Qué hacés, boludo? ¿Eh? ¿Quién te crees que sos? ¿Qué hacés, boludo? ¿Qué hacés? No es robar, boludo. Vas a adoptar un pato. Vos pagás tus impuestos. Estos patos son de todo. Cada uno tiene un pato. Y el mío yo te lo doy, si querés agarra dos. El 04. El 04. ¡Gracias!